Continuamos en Torremolinos en Abierto y cambiamos totalmente de género. Veníamos de la ópera antes de irnos a publicidad con Pablo Prados... ...y ahora nos metemos de lleno en un mundo desconocido para la lírica, yo creo... ...bueno, no, los géneros musicales están interrelacionados entre ellos... ...pero recibimos a un cantante, que quédense con su nombre... ...porque va a pegar muy fuerte, además tiene temas muy pegadizos... ...y hoy nos viene a presentar uno que lleva por título Gold Digger... ...que ahora nos va a decir lo que significa, él es Tonda, bienvenido Tonda. Gracias. Bueno, se escribe como raro, ¿vale? Ustedes lo están viendo en sus pantallas escrito. Tonda, Thunder, sería en inglés, ¿no? Es rayo. Sí. ¿Vienes de Nigeria? ¿Eres nigeriano de origen? Sí, Nigeria de origen. Pero en Europa entraste primero a vivir en Alemania. Sí, en Europa primero a Alemania, después en 2015 en español, vuelvo a Alemania y ahora en España. ¿Y ahora llevas aquí dos años aproximadamente, Tonda? Dos años y diez meses aproximadamente. ¿Tú en tu país, en Nigeria, cantabas en coros en la iglesia? Sí, mucho, mucho, mucho. Y así empezó tu vida, ¿no? Sí. En la música. Sí, me encanta la música. Y yo escribí también mucho. O sea, eres cantautor, escribes y cantas. Sí. Y de cantar en coros en la iglesia, ¿cómo se pasa a un estilo que... no sé cómo definir tu estilo. ¿Qué dirías? Porque reggaetón no es. Yo puedo cantar en todo el estilo que yo... depende de qué entra en mi cabeza. Pero, por ejemplo, Gold Digger, ¿qué es? ¿Qué estilo de música es? Es drill, rap. Ajá. O sea, tú te identificas como rapero. En este caso sí y en otra canción no, ¿no? No, no, no. Es... Gold Digger es... Primero yo canto en reggaetón. Sí. Ahora depende cuál es el estilo que viene en mi cabeza. Yo canto, yo canto todo el estilo. O sea, que eres un músico que te vas moviendo en diferentes estilos y lo mismo te podemos escuchar cantar pop, que reggaetón, que rap, que lo que se te ocurra se dé a por la cabeza, ¿no? Sí. ¿Cómo está siendo tu carrera musical aquí en España? Tonda, ¿está yendo bien? Sí, sí, sí. Poco a poco, pero todo es bien. De hecho, con su anterior trabajo tiene 63.000 visualizaciones en YouTube, por lo menos a fecha de ayer, que eso son muchas visualizaciones. Sí. Poco a poco, todo es bien. Y este que acabas de lanzar al mercado, además te has unido con un cantante venezolano que se llama Reque, que es muy conocido en su país. Sí, sí, Reque es un buen hombre, un cantante buen también, muy famoso en su país, Venezuela. Le dice su canción, dice, ah, yo puedo necesitar contacto a ese hombre porque me gusta su flow, como el rap, todo para él. Para eso yo llamo, dice, vale. ¿Cómo lo conociste? Desde mi producente, Platonic Studio. A través de tu productor, que está aquí con nosotros, que también es cantante, que es el rehena, que estuvo aquí con nosotros ya hace años, presentando también sus trabajos. Y ahora, en vez de estar delante de las cámaras, se dedica a traer a los cantantes delante de las cámaras. ¿Tienes conciertos cerrados, fechas de conciertos o de actuaciones para que se te pueda ir a ver en directo? Sí, tienes conciertos en viernes, el viernes 20 de octubre, el viernes que viene. No, este viernes, este viernes. Este viernes, sí. Es verdad que estamos a 18. ¿Dónde lo tienes? En Málaga. ¿En qué sala? En Sala Cabaret. ¿Sala Cabaret? Es Caballi. Es Caballi. Esperamos que tengas muchísima suerte en tu carrera musical aquí en España y que vengas a visitarnos más a menudo con nuevos temas. Gracias. Te esperamos aquí en la tele. ¿Redes sociales por las que te puede encontrar la gente? ¿Instagram? Instagram es Tonda90. ¿Tonda? ¿Lo están viendo rotulado ustedes? T-H-U-N-N-D-A. T-H-U-N-D-A. Atrás. Tonda90. Y si no, también lo pueden buscar a través de YouTube con lo mismo. Tonda90. Tonda90, sí. Tonda90 para los españoles. Lo que pasa es que en Nigeria hablan en inglés y además Tonda habla un montón de dialectos de su país. ¿También hablas alemán? ¿Aprendiste alemán en Alemania o hablabas en inglés? Yo hablo más en Alemania como yo hablo en inglés. Alemania es como mi segundo idioma. Perfecto. Bueno, pues el tercero es el español, ¿eh? ¿Tonda? Sí, sí. Poco a poco. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Bueno, pues nosotros con Gold Digger, que son cazadoras de oro, ¿no? Buscadoras de oro. ¿Para cuándo los buscadores de oro? Oye, que también los hay, ¿eh? Es, Gold Digger es, es significante, una chica que te interesa. Que busca el oro como el de tu reloj, ¿no? No, no. Una chica, eso es, una chica que te interesa, que me gusta, no, me gusta. El lujo. Sí, el lujo. No tiene, no necesita más. Sí, que busca el interés, busca el interés monetario. Pero por eso te digo, ¿para cuándo el chico, que el chico que también busca el interés monetario, cuándo? Que los hay y muchos. Sí, para... Y en vez de ponernos a mujeres ahí con un buen cuerpo, nos pones a hombres con six-pack. ¿Qué te parece en el videoclip? Yo me apunto. Yo hacía mucho gimnasio antes. Que tú hacías mucho gimnasio, pero queremos más. Tú en el videoclip llevas a muchas mujeres. Queremos un videoclip con muchos hombres. En el próximo, dice tu representante. La próxima canción que viene es una canción, estilo, solo para bailar. Ajá. La siguiente, la siguiente. Viene una cosa que oferta. Bueno, pues te esperamos aquí en el programa. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues nosotros la dejamos con un pedacito de Goldieget, pero lo pueden buscar en YouTube para verlo completo, que en la tele tenemos el espacio limitado. Así que le damos las gracias a este cantante que acabamos de descubrir en nuestro programa, pero que mucha gente ya conocía. Y nos vamos a publicidad y a la vuelta recibimos a Daniel Ruiz, que hace muchas semanas que no viene y lo echamos de menos. Ella es una chica interesada, una materialista, ella es una goldiga. Ya, sabes que está buena, sabes que está exótica. La plata la pone putica. Gato vela en ciudad gótica. Loca ambiciosa y caótica. Es como una bomba atómica. Siempre va de chapi chapi. No quiere un novio, quiere un sugar papi. Que paguen todo lo que le haga happy. Dice que el toto no lo da de gratis. Ella solo va por el back. Si dice un te amo, es cap. Busca el dinero fast. Y siempre va por más. Para ella los guapos no valen, a todos los ve por iguales. Dos mil nada más en pedales, así que prepara tu wallet. Bandi, sucia, yo me como ese filete. Mami, chula, yo quiero ser tu jinete. Baby, toda, todita quiero rompete. Mala, loca, te lanzo todos los billetes. Goldiga, she's a goldiga. When I talk my taste, she's sick no love. Goldiga, she's a goldiga. She wanna suck my taste, she's sick no love either. Goldiga, she's a goldiga. She wanna suck my taste, she's sick no love either. Goldiga, she's a goldiga. Goldiga, she's a goldiga. Yeah, I made this bitch on the way. She's so pretty, by the way. Chanshala, the son of the day. I want you to reduce myself, with my mood, just like I said. Yeah, man, you know how to do it. Yeah, side it. Yeah, Washington, I'll run. She looks me down. She tell me down. For Washington, I'll get her down. Cause we're on this town. Kill on this town. I got to shake my coat. As I press the coat. To us, down by the coat. As she feel the coat. Man, we got the coat. She can't escape the coat. Ha-ha. Yeah. She can't escape the coat. 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 She can't escape the coat.